Gente, ¿qué tal? Hay confusiones, hay historias y hay noticias extrañas, ¿no? Vivimos unos años complicados del motor sport, de la información en general En el que, por lo que sea, ya no es que haya periódicos o revistas online o webs que repitan noticias, ¿vale? A lo largo del tiempo, sino que son las propias marcas o las propias empresas las que anuncian las cosas dos veces ¿Vale? Yo no lo entiendo Eh, si estáis leyendo lo de Red Bull, lo de Honda, 2022, tal, y os sentís confundidos, es normal, es confuso, ¿vale? No os preocupéis, no es fácil de entender No vuelve, o sea, Honda no ha dicho me quedo en la Fórmula 1, no retira su decisión de irse de la categoría Pero tampoco se va del todo, pero esto ya se sabía antes, o sea, yo a lo que voy Esto ya se sabía, esto ya se sabía En el momento en el que Red Bull estaba con los problemas de si, eh, de ver que hacían con el motor de año que viene De si volvían a Renault, de si, eh, llamaban a otro suministrador de motores o tal Ya, ya estaba el problema ahí Y ya se dijo, en su momento se llegó al acuerdo con Honda De que seguirían con ellos, pero no de forma oficial, ¿vale? O sea, como, como que les iban a ofrecer asistencia técnica Durante la siguiente temporada Y durante el resto, pues ya, eh, les cedían La propiedad intelectual del motor Del desarrollo que se ha hecho durante todo este tiempo Pero, Honda como tal, no iba a estar Entonces, ¿qué ha pasado hoy? ¿Vale? ¿Qué ha pasado hoy? Porque, yo no sé si es tanto una confirmación de esto Que quizá en aquel momento no era oficial todavía Yo pensaba que sí O simplemente han dicho Vamos a aprovechar el tema de la Liberi especial Eh, preciosa Por cierto, ahora la veremos blanca de Red Bull Para volver a recordarlo, ¿no? Rollo, oye, vamos a volver a recordarlo Que nos ha quedado guapa la, la Liberi Y de paso recordamos otra vez Que vamos a tener este acuerdo con Honda Porque creo que Honda No es que haya recogido cable No es que creo que Honda se arrepienta De dejar la Fórmula 1 Porque tiene que haber motivos Más allá incluso del rendimiento deportivo Pero sí que creo que quiere aprovechar El éxito actual del motor Que es ahora mismo uno de los más competitivos de la parrilla Tiene poco o nada que envidiar al, al Mercedes Es más, el mejor ejemplo de que el motor Honda Ha crecido muchísimo en rendimiento Es ver como Alfa Tauri Muchas veces se sitúa por delante de equipos como Ferrari Con el motor Ferrari O sea, que es la mejor publicidad posible para Honda Incluso más para mí Que el hecho de que pueda ganar el campeonato A un motor Mercedes Que también, por supuesto Eh, es posible que Honda Haya reculado un poco Y haya dicho A ver Seguir invirtiendo en Fórmula 1, ¿no? Pero y si nos quedamos de sponsors Y si hacemos que el año que viene Siga siendo Red Bull Racing Honda ¿Vale? Y al final Esto como yo lo entiendo Lo que va a suceder Es un poquito Eh, más que Vincularse otro año más Con la Fórmula 1 Que no es el caso Honda no se queda En la Fórmula 1 Se va Lo que va a hacer es mantener un sponsor Un patrocinio ¿Vale? Tengo aquí el artículo Para... Para los que... No lo habéis leído Lo repasamos un poquito ¿Vale? Revolución Han confirmado Cómo trabajarán juntos Tras la salida Del fabricante japonés De la Fórmula 1 A finales de 2021 Tú lees este subtítulo Y dices No tiene sentido Si se van No se pueden quedar No pueden trabajar juntos Pero sí ¿Vale? Es complicado Es complicado Es confuso Pero es así ¿Vale? El coche es precioso No sé si habrá más fotos por aquí Pero el diseño para este fin de semana Para Turquía es precioso Aquí estamos ¿Cómo se esperaba? Es que esta es la clave Es que esta es la clave El cómo se esperaba Es que esto ya se sabía Si yo estoy Yo creo que lo comento en directo O sea A mí en muchos directos Me habéis preguntado ¿Pero qué va a pasar Fons con Red Bull y Honda El año que viene? Y yo os he dicho Que siguen Pero no siguen Les dejan ingenieros Le va a dejar trabajadores Honda A Red Bull ¿Vale? Para ofrecerle asistencia técnica Cada vez que tengan un problema Con el motor y tal Y si se les rompe Pues a lo mejor les hacen uno nuevo O sea Va a haber una colaboración estrecha Entre Red Bull Y Honda Como marca Que va a seguir el año que viene Y en principio Lo que comentan aquí Es que a partir de 2023 Ya sí que les dejan solos Ya sí que rollo Oye pues ya aquí Tenéis que volar solos ¿Vale? Y este departamento Que hicieron De Red Bull Power Trains Que habla por aquí de él Por aquí está Algunos empleados De Honda Racing Development UK Se trasladarán A Red Bull Power Trains Que es como la marca ¿Vale? La marca Que había desarrollado Red Bull Para llamar A los motores Honda A partir del año que viene Porque realmente Iban a ser motores Honda Pero Como ya Honda No iba a estar Pues los iban a llamar Red Bull Power Trains El año que viene Red Bull Habría sido Creo ¿Vale? Ya nunca lo sabremos Red Bull Racing Power Trains Seguramente Como dándole el nombre De esa marca O buscarían un sponsor Para ese motor Como en el 2018 Cuando era Red Bull Tag Oyer ¿Os acordáis? Que estaban un poquito A hostias con Renault Y al final llamaron a los motores Tag Oyer Porque no querían Ni darles publicidad Pues un poquito eso ¿Vale? En este caso Lo que va a hacer Honda aquí Lo que yo entiendo Que busca Honda Es aprovechar el tirón De que el motor Corre muchísimo Y que ha salido buenísimo Este año Y que yo creo que Ni ellos lo esperaban Han dicho Vale Sería tontería No aprovechar Al menos la marca Al menos el posicionamiento De la marca Porque total Si los motores Van a seguir siendo Honda El año que viene Que nos cuesta quedarnos A ayudar más a esta gente Y aunque No invirtamos Ni el 5% de recursos Que estará invirtiendo Ahora mismo En Formula 1 Honda Con ponerle la pegatina Y que la gente sepa Que eso es un Honda Y que puede seguir ganando Con Verstappen Más o menos nos vale Eso Unido a también La promoción De pilotos De pilotos japoneses Que también están en el acuerdo Pues yo creo que es lo que van a buscar Pero que será En 2022 Esto Y en 2023 Ya vuelan solo Vamos a leerlo por aquí Lo he leído antes El acuerdo de diversificación Hará que el grupo de empresas De Repulio y Honda Trabajen juntas En una variedad de actividades De automovilismo Bueno Abarca más cosas Aparte de la Formula 1 Cierto Que abarca la transición Del desarrollo De la unidad de potencia De Honda Red Bull Power Trains Básicamente Un año Para que los ingenieros De Honda Le expliquen A los de Red Bull Cómo se hace un motor Yo no descarto Yo no descarto Y lo digo aquí Que con estas bases Red Bull Se presente Con los nuevos motores De 2026 Con la nueva reglamentación Que tanto se está hablando Ahora De los V6 Sin MGOH Y tal No descarto para nada Lo digo hoy aquí Que tiene el motor propio Red Bull No descartéis para nada Que haya motor propio Sandro el Mago Muchísimas gracias Por tus cuatro mesazos De Prime Yo lo digo aquí Hoy Es muy probable Que en 2025 2026 Red Bull Tenga su propio motor Y que sea lo que buscan En mi curación Imagino que Honda Tampoco querrá facilitarle Muchísimo Muchos datos Porque podrían llegar A ser competencia Pero no descartemos Que en 2025 2026 Red Bull Tenga su propio motor Desarrollo de jóvenes pilotos Iniciativas de marketing Es decir Dejándose a Verstappen Que vende muchísimo Para hacerle fotos Con cosas de Honda Vale Básicamente significa esto Y la actividad competitiva En una serie de disciplinas De automovilismo Es decir Pues para la super fórmula Japonesa A lo mejor alguna pegatina Red Bull Un poquito de colaboración Entre la marca Red Bull Y la marca Honda En la F1 Red Bull Powertrains Tendrá el derecho Esta es la clave Vale Esto es lo que ya se sabía En la F1 Red Bull Powertrains Tendrá el derecho A utilizar La propiedad intelectual De Honda Relacionada con la unidad De potencia A partir de 2022 Es decir La licencia El producto del motor Lo va a ceder Honda A Red Bull Vale A cambio De estos patrocinios De estas historias Porque al final Es la clave O sea Desarrollar un motor Propio de cero Es complicadísimo Para la fórmula 1 Pero si tú coges Ya la base del de Honda Que es buenísimo A día de hoy Ahora tú piensas en Honda A mí personalmente Quizás a los españoles No podemos evitar Pensar en McLaren Honda Y en los fracasos Con Fernando Alonso Pero Para un aficionado Que no esté tan traumatizado Como nosotros Pensar en Honda Y Fórmula 1 Ahora mismo Te lleva más a la imagen Del éxito actual Con Verstappen Compitiendo por un mundial Y con el rendimiento De Alfa Tauri Que a esos años De 2015 A 2017 En el equipo En el equipo McLaren Personalmente Cada uno tendrá sus Sus Estas Pero la sensación A día de hoy Es que Honda Ha mejorado muchísimo Y que es un motor Súper eficiente Entonces Ya digo Si te quedas con la licencia Con la propiedad intelectual De Honda Y te enseñan un poquito A cómo se gestiona Un motor Cómo se desarrolla tal Partes con una base Muy buena Para desarrollar Tu propio motor Para a partir de este Desarrollar tu propio motor Yo creo que sería Una decisión inteligente Por parte de Red Bull O seguir alargando Este acuerdo De licencia Con Honda Seguir alargando Con Honda Dejándose ingenieros Y vamos tirando De motor Lo que pasa es que Si es verdad Que como el año que viene Se congelan los motores Esto te viene bien Pero si realmente No estuvieran congelados Los motores El no poder Desarrollar tu motor A tope Puede ser un buen Handicap Entonces a partir De 2025 2026 Esto no le valdría A Red Bull Tendría que desarrollar O un nuevo motor O tirar O tirar a por O tirar a por A por otro A por otra marca Suministradora Que dedicara Pues una cantidad De recursos mayores Mientras que Honda Apoyará a Red Bull Power Trains A través del ensamblaje De las unidades de potencia Es decir A que botón Se engancha esto O sea Esto lo meto Pero a que botón Tal los cablen Esa historia Me lo imagino Literalmente así Un japonés Diciendo No Así Si lo metes así Está al revés A ver el motor La provisión De apoyo De ingeniería En pista Vale Y la asistencia A las operaciones De carrera En 2022 A partir de 2023 Red Bull Power Trains Asumirá la responsabilidad De toda la fabricación Y el servicio De los motores De Red Bull Racing Y escudería Alfa Tauri Es decir 2022 Los japoneses Bueno digo los japoneses Pero es la división Británica De Honda Pero me entendéis Los japoneses Van a estar Enseñándoles Tutorial Vale Tutorial de un año 100% explicado Un link Mega No public Se lo van a explicar Y en 2023 Van ellos solos Vamos a ver Si en 2022 No se dice Que en 2023 También se queda Onda un poquito Así de Así de pana Vamos a verlo Porque es posible Además Para asegurar La continuidad del equipo Habrá una transferencia De los empleados De Honda Racing Development A Red Bull Power Trains O sea Que en 2022 Asistencia tal Y en 2023 Puede ser que los mismos Ingenieros que ya estaban Se queden Pero como personal De Red Bull O sea Que al final Igual no cambia nada O sea Lo único que tienen que hacer Es esos empleados De Honda Cambiarse el traje Por uno de Red Bull Y ya está Y quedarse Es muy probable Red Bull confirmó Que su equipo junior Y el Honda Formula Dream Project Seguirán trabajando juntos Para encontrar jóvenes Pilotos japoneses Que sigan los pasos De Yuki y Sunoda Espero que encuentren Uno que dé pasos Más firmes Pero bueno Honda Formula Dream Project Es la cantera de Honda Digamos se llama así No tenía ni idea O sea No se ve ni que tenían Como una especie De cantera de pilotos Alex Palou Sale de aquí un poco ¿No? Imagino De este Honda Formula Dream Dream Project Las dos empresas También ampliarán Su cooperación Para crear una presencia Conjunta En diversas formas De automovilismo Otra vez En fin Chachara Chachara corporativa Christian Horner Dejó claro Que la ampliación Del apoyo en 2022 Será muy valiosa La versión de Red Bull Con Honda Ha sido normalmente exitosa Y aunque nuestra relación En la F1 Está cambiando Ninguno de nosotros Desea que eso sea Al final de la historia Estamos muy contentos De que nuestro ambicioso Y emocionante proyecto Red Bull Power Trains Cuente con el firme Apoyo de Honda Tanto técnica Como operativamente En 2022 Y ayudar a garantizar Que la transición De Red Bull Al estatus De fabricante De chasis Y unidades De potencia Sea perfecta Aquí ¿Veis? Es que yo cuando lo he leído Antes Me acordaba Aquí es donde Christian Horner Confirma lo que yo os decía Quieren que Red Bull Power Trains Sea su motor Quieren desarrollar Eso su propio motor Y van a coger La base del de Honda Es decir Red Bull Quiere dejar de ser cliente Quiere dejar de ser cliente Y no se espera Salvo un fracaso estrepitoso En 2023 Que a lo mejor El motor No lo sepan gestionar Ellos bien y tal O en el primer año De... O sea Esta gente quiere llegar Al cambio de motor De 2026 Con su propio motor Y con la base de Honda Con la ayuda de Honda Yo creo que pueden conseguirlo Ahora Espero que le cambien el nombre Porque Power Trains Es una marca terrible O sea Ya más Ya digo El nombre oficial Debería ser Mototoro Rosso ¿Vale? Creo que sería el mejor Claramente No lo harán Porque no saben No lo harán Porque no saben De marketing Pero bueno Eso La clave es esta Red Bull Quiere elevar Su estatus De fabricante de chasis Y unidades de potencia ¿Vale? Esta es la clave Esta es la clave Esta es la clave Y si tienes 4 o 5 años Para desarrollarlo tranquilamente Porque vas a tener Los motores congelados Es muy posible Que lo Que lo Que lo consigan ¿Para qué lo quieren usar el motor? Porque no hacen coches Ya No hacen coches Es cierto que no tiene mucho sentido Si no haces coches Pero es que igual Como van a seguir teniendo Ese acuerdo de patrocinios Con Honda ¿Vale? Igual al final El nuevo motor Famoso de Red Bull Y tal No deja de ser el Honda ¿Sabéis? Y en temas de marketing Lo promocionan como Honda Y ellos lo llaman de su manera Aunque le cambian lo mínimo Para que parezca suyo Va a haber una línea Muy delgada Entre el nuevo motor Que saque de aquí Red Bull Y Honda Es más Yo creo que Honda Se va a quedar como sponsor Y va a ser sponsor Siempre del motor Entonces va a ser Una cosa muy extraña Va a ser una cosa muy extraña No, no es que Honda Vaya a usar motores Red Bull Sino que Probablemente Honda Le ponga nombre Al motor de Red Bull Durante los próximos años O sea Tengo Tengo curiosidad Porque es cierto que Red Bull Joder Es una marca de vidas energéticas ¿Vale? No debería interesarle mucho La producción de De motores Pero Igual lo ven más rentable Desarrollarlo Con las bases Que tienen del de Honda Le sale más barato Que buscarse Que ser clientes de otro Es posible Es posible Koji Watanabe Director de operaciones de marca Y comunicación de Honda Añadió Me alegro de que hayamos llegado A un acuerdo con el grupo Red Bull Que cubre todos los detalles De los derechos de propiedad Estamos trabajando duro Para fortalecer la estructura Del HRC Para que puedan garantizar Que nuestros fans Siguen disfrutando El papel de Honda En todo tipo De deportes de motor Menos en la Fórmula 1 Esto se hace para fortalecer La operación de deportes De motor de Honda Y la marca Haciéndola más eficiente Y tratando las tecnologías Y experiencias que hemos obtenido Las actividades de 4 ruedas Y de motores Mi opinión De todo esto Tengo ganas De ver que pasa con Red Bull Mi opinión sobre todo esto Es Que tengo muchas ganas De verlo Tengo muchas ganas No de 2022 Que ya se ve lo que Ya se lo que va a pasar Y ya sabía lo que iba a pasar Porque repito Esta noticia Ya se sabía O sea Es como lo de la renovación De Alonso por Alpine Para 2022 Que anunciaron hace un mes O dos Que ya se sabía Desde que firmó Que había firmado dos años Pero bueno Pero ahora tengo muchas ganas De ver que pasa en 2023 En 2023 tengo muchas ganas De ver que pasa Porque yo creo que Honda Va a seguir Creo que Honda va a seguir O sea Yo creo que Honda va a seguir Como sponsor al menos Que esta noticia Se va a repetir el año que viene Si funciona bien El motor Si no funciona muy bien Igual dan un pasito atrás Y dicen Pues ya está Vamos a pasar un poco del tema Pero yo creo Que vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Al menos una pegatina de Honda En el Red Bull Durante bastante tiempo Si no Será un Red Bull Un Red Bull Powertrain Que básicamente Será el motor Honda Con otro nombre ¿Vale? E imagino Que este nombre tan genérico Que usa Red Bull Para su división de motores Es porque claramente Ese nombre Lo va a ocupar un patrocinador ¿Vale? Igual que en 2018 El motor Renault En el nombre oficial del equipo Era Tagogger O sea A lo mejor Tagoger U otra marca Que le ponga nombre Al motor Y lo monetizan Por ahí Pero veremos Por el momento Este año se está jugando En el Mundial Y yo creo que Honda Aquí al final No es que Honda Se quede en la Fórmula 1 Repito Honda se va De la Fórmula 1 Porque una decisión así No la cambias Por mucho que un año Te vaya muy bien ¿Vale? Es una decisión demasiado importante Como para cambiarla De un momento a otro Pero es cierto Que no se va Al 100% Se va a quedar El año que viene Como sponsor Y con personal suyo Trabajando directamente Para Red Bull Y asistiéndoles Técnicamente Durante el El campeonato Muchas ganas De ver que pasa Tiene suerte Red Bull Tiene mucha suerte De que se congela El reglamento De motores Y no se van a poder evolucionar Durante los próximos 3 o 4 años Tiene mucha suerte Aquí Red Bull Porque si no Estarían perdidísimos Pero en fin ¿Qué opináis vosotros? Dejo este fragmento Subido ahora para Youtube Ya sabéis Suscribiros Like Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? En Twitch En Twitch hago directos a veces ¿Cuándo? Por ejemplo Ahora mismo Por ejemplo Ahora mismo Igual no cuando estéis viendo el vídeo Pero tú metete el enlace Que igual estoy por ahí charlando Y ya está Y me ves Y soy boas Súper divertido Súper carimático Y súper mentiroso Y luego Twitter Porque es donde aviso De todas las historias TikTok Si queréis ver Yo que sé Clips de aquí Que salen graciosos Si los subo ya está Y poco Poco más Nosotros seguimos por aquí Un ratito charlando en directo Porque hay muchos temas De los que hablar Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!